Saludos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy, si Dios quiere, vamos a hablar de manera escueta de las ideas de la lesión 149. Bueno, la lesión 149 es una lesión de repaso en la cual repasamos las lesiones 137 y 138. Como en todas estas lesiones, estamos recordando, meditando, con respecto a esta consigna que se nos comparte en estas lesiones. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente solo es verdadera, mi mente solo es mi mente, mis pensamientos solo son verdaderos en la gracia de Dios, en la alegría de Dios, en el júbilo de Dios, en el gozo de la vida eterna. La fuerza de la gravedad de un mundo sin Dios no ejerce potestad alguna sobre la ligereza de mis verdaderos pensamientos, que es la ligereza de los ángeles. Por eso los ángeles los simbolizamos con alas, porque la fuerza de la gravedad, es decir, de la seriedad, que es sinónimo de gravedad, no afecta a la gracia de esas criaturas entrañables que llamamos ángeles. La fuerza de la gravedad no afecta a la verdad, al amor, a la belleza, a la creatividad, a la santidad, a la inocencia, a la libertad, a la eternidad, porque estas cosas no están expuestas a la influencia de esa fuerza, de esa fuerza mundana, que comúnmente llamamos fuerza de la gravedad. La fuerza de la gracia de Dios, la fortaleza de la gracia de Dios, esa es la que a nosotros y a nosotras nos afecta, esa es la que a nosotros nos determina, la fortaleza de Dios en lo que somos, en el espíritu que somos, soy espíritu. Así la incondicionalidad de la verdad. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Cuando me curo no soy el único que se cura. Esta era una lesión importante. La 137, que hoy recordamos, cuando me curo no soy el único que se cura. Cuando sano mi percepción correcta, que es lo que tengo que sanar, que es lo que tengo que sanar, mi percepción correcta, mi mente, para que se dé una percepción correcta, mejor dicho. Cuando sano, cuando se da la conciencia de la salud eterna, en la cual están mis verdaderos pensamientos, eso que Dios piensa conmigo, eso que yo pienso con Dios, entonces mis percepciones me informan de esa salud, de esa verdad, de esa integridad. No puedo estar viendo conflictos, tara, enfermedad, limitación, ataque, condicionante, error. No puedo estar viendo eso y haber sanado. Yo creo mis percepciones. Yo invento, yo fabrico, yo determino cuál es mi realidad. Por lo tanto, si sigo viendo enfermos, es que no estoy viendo a mis hermanos y hermanas en su salud eterna. Salud, salud, saludar. ¿Por qué decimos saludar? Porque nuestra intención es reconocer la salud eterna de aquel o de aquella que estamos saludando. Por eso el saludo es algo tan importante en las religiones y en la espiritualidad. Es algo, es un ritual, ¿no? Lo vemos en algunos pueblos de oriente. Cuando tradicionalmente, que todavía se dará en lugares que no estén demasiado contaminados por la forma de ver las cosas que se tienen en occidente, la forma grosera de ver las cosas que se tienen en occidente. Hay incluso un país donde la gente paga mucho dinero por ver torturar a un animal. Y cuando se le ejecuta, aplaude, ríe y lo celebra, ¿no? No me gustaría a mí ser de ese país, ¿no? La verdad, sinceramente. Pero bueno, como comentaba, en algún país de oriente, la gente cuando se encuentra no se dice, ¿eh, Kiyo, qué pasa? La gente de manera muy ceremoniosa se inclina, saluda y como si fuera un ritual, ¿no? En un viejo libro sobre Japón que leí hace ya mucho tiempo, un viajero que fue el que lo escribió, daba noticias de eso, ¿no? De ver cómo dos señoras se habían encontrado en la calle y durante por lo menos 15 o 20 minutos estuvieron haciéndose reverencia sin encontrar motivo para dejar de hacerlo, porque querían expresar esa admiración, esa devoción, ese afecto que se tiene la una hacia la otra y esa reverencia que se tiene hacia el espíritu que está en nuestros semejantes. Por eso el saludo es algo tan trascendente en tantas religiones y por eso la misma palabra saludo, como comentaba, viene de salud. Si saludamos es que reconocemos la salud eterna de nuestros semejantes, si no, ¿para qué lo vamos a saludar? Si no, no lo estamos saludando, porque no estamos reconociendo su salud. Si saludas es que reconoces la salud de todos y de todas, aunque algunos aparenten estar enfermos. Y ese es el verdadero saludo. Cuando me curo no soy el único que se cura. Cuando sano, todo sana conmigo, porque todo es salud eterna y solamente una percepción errónea me está informando de lo contrario. Con lo cual, cuando yo sane, si yo sano, todo sana. Porque cuando yo sane, yo ya no me reconozco en una realidad espaciotemporal. Cuando yo sane, yo me reconozco en la eternidad, que es donde se da la vida, que es donde Dios comparte la vida. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. El cielo, la vida eterna, allí donde reconocemos nuestra verdadera vida, esa es la alternativa por la cual tengo que decidirme. Y esa es por la cual me decido incondicionalmente. Porque una vez que se ha tomado esta decisión, ya no hay marcha atrás. Da igual en los errores en los que vuelva a caer. Da igual las malas inclinaciones que pueda volver a tener. Da igual la fe en la culpa que pueda volver a manifestar. Aquí no hay marcha atrás. La voluntad de ser lo que yo soy, eso no tiene marcha atrás. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Bueno, pues esta es mi reflexión por hoy. Gracias, feliz día, un abrazo y hasta pronto.